Siempre recuerdas todo lo malo Y eso es un don que te dio el diablo Oh rayos, por Dios Lo que tú me estás peleando pasó hace dos años Oh no, ya me disculpé y tú me perdonaste ese fallo Pero cada vez que puedes no haces más que recordarlo Oh no, no voy a jugar a lo que tú estás jugando Para qué, dime, para qué sigues torturándote Ven, dime, cómo hago pa' que olvides, oh yeah Pa' qué perdonar si no vas a olvidar Si va a ser así entonces mejor terminar Pa' qué perdonar si no vas a olvidar Para qué seguir en esto ya Uh, para qué, dime, para qué sigues torturándote Ven, dime, cómo hago pa' que olvides Para qué, dime, para qué sigues torturándote Dime, ey, tu memoria es como de computadora Solo que tú guardas todo y no lo borras Siempre te estás intoxicando al cora Te haces daño y me estás molestando ahora Ya sé que a veces solo me quieres alterar Te gusta el momento ese cuando nos vamos a reconciliar Si quieres que me ponga a comerte solo pide y te voy a dar Ey, pero hay otra manera no tiene que ser después de pelear Pelear Esta no es la danza Baby, hablando claro te juro que no me alcanza la paciencia Si no eres feliz conmigo pues dale avanza Baby, pa' qué seguimos si no me tienes confianza Baby, dime todo esto para qué Dime, para qué sigues torturándote Ven, dime, cómo hago pa' que olvides Oh, yeah Pa' qué perdonar si no vas a olvidar Si va a ser así entonces mejor terminar Pa' qué perdonar si no vas a olvidar Para qué seguir en esto ya Uy, para qué Dime, para qué Sigues torturándote Ven, dime, cómo hago pa' que olvides Para qué Dime, para qué Sigues torturándote Dime Siempre recuerdas todo lo malo Y eso es Un don que te dio el diablo Oh rayos Por Dios Lo que tú me estás peleando pasó hace dos años Oh no Ya me disculpé y tú me perdonaste ese fallo Pero cada vez que puedes no haces más que recordarlo Oh no No voy a jugar a lo que tú estás jugando Wally Ey El baby Wally Johnny JV Oye, 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 otra cosa Y all the way you wine and drop it down low, yes You got me weak to your body Yeah Give me some of that nobody a fin No, yo no voy a decírselo a nadie Hey Kill them with style, me a kill them with style, me a kill them K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K